Este operativo es un operativo conjunto que realiza el gobierno municipal de Santa Cruz con la Secretaría de Recabación, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este operativo no va a concluir hasta que no terminemos de inspeccionar las más de 8.500 unidades de transporte público de buses y las más de 6.000 del modo de transporte en Trufi. Estamos avanzando alrededor de unas 200 unidades día. Ayer se han emitido más de 50 órdenes de repliegue y notificaciones sobre observaciones al transporte público. Ya se han sacado de servicio al menos 14 unidades de transporte público de buses y en el tema del transporte en su modalidad de Trufi hemos evidenciado que existe una gran cantidad, igual que en el segundo anillo sucedía ayer, de que están operando sin ningún tipo de autorización, los cuales van a ser retirados. Nosotros pedimos la colaboración del ciudadano, aquel ciudadano que vea un bus que no está en condiciones, que el ciudadano considere, le brinda inseguridad y un mal servicio, puede denunciar a la línea 800103344, una línea gratuita.